Para el evento Soy Negro, Soy Carnaval. Yo soy Milton Portilio Rodríguez, director administrativo de cultura en el departamento de Nariño. La gobernación del departamento de Nariño es muy consciente de la importancia que tiene la celebración del 5 de enero. Tan importante como el 6 es el 5, desafortunadamente. Y bueno, habría que ver cuáles son las causas que han contribuido a ello. Últimamente se ha ido perdiendo, el 5 de enero ha ido perdiendo su fuerza, su esencia, sus expresiones más auténticas. Pero en ese orden de ideas, con el propósito de rescatar la importancia que tiene el 5 de enero, la gobernación del departamento de Nariño, insisto, a través de la Dirección Administrativa de Cultura, ha convocado a los municipios de Mosquera, de Tumaco, de Barbacoas y de Roberto Payán para que el 5 de enero, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, aquí en la Plaza del Carnaval, puedan hacer unas muestras de música y de danza. De manera que queremos aprovechar esta bonita oportunidad para hacer un llamado, una convocatoria a quienes nos visitan desde otras partes de nuestro departamento de Nariño, al mismo público de Pasto, a quienes nos visitan desde el interior del país, a los turistas, para que vengan el 5 de enero, aquí a esta tarima de la Plaza del Carnaval y puedan disfrutar de estas expresiones culturales. Las músicas de la marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur, que también son expresiones culturales reconocidas por la UNESCO, además como patrimonio universal y material de la humanidad. ¿Durante cuánto tiempo tendremos la presentación de estos grupos? Como lo acabo de expresar, la presentación de estas agrupaciones de músicas y danzas y decimeros que vienen de los municipios antes referidos de la Cosa Pacífica, estará entre las 9 de la mañana y las 2 y media de la tarde. ¿Seguramente alguno de los grupos patifó en el Petronio Álvarez? Sí, pero por supuesto, viene la agrupación Herencia de los Ríos, que viene en representación del municipio de Roberto Payán. Ellos son ganadores en este importante evento al que usted, mi estimado Leonardo, hace referencia, en el evento nacional del Petronio Álvarez. Esa representación del Pacífico, sobre todo tener esa evolución de la música del Pacífico con sus cánticos que no han perdido, de todas maneras la tradición la tendremos en la Plaza del Carnaval. De pronto, ¿alguna agrupación representativa del otro municipio cuál la tendremos? Bueno, ya dijimos que vienen los mejores grupos de Roberto Payán, de Barbacoa, que vienen los Alegres de Telenví, del municipio de Tumaco viene Calipso, creo que vemos que viene el grupo Maclaria. Pero al finalizar esta presentación por los grupos que representan la Costa Pacífica Nariñense, tengo entendido que desde la programación del Carnaval se estarán rematando estas presentaciones con la agrupación reconocida a nivel nacional, la agrupación Herencia de Tindú. ¿Qué significa esa unión, se puede decir, de nuestro Pacífico y la sierra? Esto es algo simbólico también, ¿no? No, pero por supuesto, por supuesto. Nosotros somos una cultura que hace parte de lo que se ha denominado la cultura de la Costa Pacífica, la zona andina y el sector de la Amazmía. Entonces, creemos nosotros, somos del criterio de quienes plantean que nuestro Carnaval, de alguna manera, a través de todas y cada una de sus programaciones y sus expresiones, tiene que hacer el reconocimiento a esta herencia ancestral que tenemos en el Departamento de Nariñez.